¡Hola! ¡Soy Goku! ¡Ya salió el verdadero Shenlong! ¡Y es mucho más grande que el de la Tierra! ¡Yo me voy a quedar con el deseo! ¡Ustedes no se lo merecen! El próximo capítulo de Dragon Ball Z será ¡Di la clave secreta de las esferas del dragón! ¡Pakarato, poporonga, perito, para! ¡Estas son las palabras! ¡Suscríbete al canal!